hola chicas bienvenidas nuevamente a este canal el día de hoy les voy a compartir una idea de peinado que está súper súper bonita este peinado lo pueden utilizar para una cena romántica o para un evento de noche ya que está muy bonito y muy elegante a la vez así que vamos a comenzar y para nuestro peinadito vamos a estar sacando un mechón a un lado este mechoncito lo vamos a dividir en tres partes iguales ahora lo que vamos a hacer vamos a cruzar al mechón de la orilla por arriba y ahora por abajo más o menos esto tiene que quedar así ahora vamos a acomodar todos los mechones en una sola mano y vamos a comenzar ya a lo que es agregar cabello y vamos nuevamente cruzamos por arriba y por abajo como pueden ver esto solo es cuestión de método ahora nuevamente acomodamos todos los mechones con nuestros deditos y agregamos nuevamente mechón esto solamente es de ir agregando mechones y los mechoncitos pues únicamente los vamos a agregar de la parte de enfrente ya que en la parte de abajo no vamos a agregar absolutamente nada solamente es de ir cruzando y cruzando y y y y y Gracias por ver el video. 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 Espero que les haya encantado, pero sobre todo que les sea de mucha, mucha utilidad. Bendiciones para todas y recuerden que yo las espero en un próximo video. Bye. Si te gustó este video, no olvides dejar tu manito arriba y por supuesto suscribirte.